Hola amigos, soy Manuel Carmona y esto es Parchis Estad No vamos a jugar ninguna partida, sino que vamos a derrotar a Dino Para conseguir el dado T-Rex Bueno, pues vamos a empezar a hacerlo Pide 1400, vamos con 98 disparos Con 70 disparos, dando en todos perfectos, se consigue Bueno, para intentar dar en perfecto, hay que soltar en el verde Perfecto Vamos a poner A ver, vamos a salir aquí Voy a poner el sonidito para que sea un poquito más ameno Ahí está perfecto Perfecto, pero está... no se escucha por qué Perfecto 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 ahora estoy fallando bastantes perfecto 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 y ahora nos falta la mitad perfecto 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 nos faltan 400 puntos perfecto 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 300 perfecto 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 perfecto, menos de 100 y 16 disparos perfecto 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 bueno, han solado 8 disparos, ahí lo tenemos vamos a ver el tesoro que nos dan damos aquí para romper nos dan 3 horas de exp booster el dado TRX también nos dan 100 cas de oro pero vamos, lo que nos interesa es el es el dado, vamos a ver el dado que nos han dado dado TRX vamos a buscar tiene que estar en leyenda aquí tenemos el dado no tiene posibilidad de fusión y bueno amigos, pues habéis visto como hemos conseguido el dado fui con 98 me sobraron 90, ahora con 90 disparos lo conseguís si deis todos en perfecto los tendréis con 70 bueno amigos, pues espero que os haya gustado el vídeo así ha sido así, espero que os deis like y nos vemos en la siguiente partida hasta la vista familia gracias 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 gracias